Música Aquí podrás consultar y actualizar información personal y familiar. Obtener reportes de pago de nómina. Consultar tu relación laboral, entre otras opciones que te serán de gran utilidad. En esta interfaz encontrarás tus datos básicos. Debes fijarte en que siempre aparezca tu nombre y cargo aquí señalado. Aquí veremos señalada la hoja del sitio en la que te encuentras. Por ejemplo, en este momento estamos ubicados en Mis datos básicos. En la parte izquierda de la plataforma está ubicado el menú de opciones, dentro de los cuales encontrarás todas las formas en que puedes interactuar con el sistema. Música 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 Música